skills integration challenge, reto de integración de habilidades adresing table, la tabla de direccionamiento empty, vacío empty, vacío divide 172.16.128.0.19.2 equals subnets for use on branch on branch router divida la red 172.16.128.0.19 en dos subredes iguales para usar en branch ok, for branch router, para el router branch branch router, router branch ok, this network, esta red to equal subnets ok, you only need to add one bit ok and one bit on the subnet mask to get the 20 subnet mask ok, lo único que tiene que hacer es aumentar un bit a la máscara de subredes 19 para tener 20 ok, decimal 172, decimal 16 128 in binary 128 in binario 0 in binary 0 in binario ok and this is the subnet the current subnet mask esta es la máscara de subredes actual eh 8 16 17 18 19 19 and 19 supports 8,190 hosts ok 19 soporta 8,190 hosts but you need to add one bit more on the subnet mask así que usted necesita agregar un bit más en la máscara de subredes and support 4094 hosts y soportar 4094 hosts ok ok and this is the new network the new subnet esta es la nueva red la nueva subred ok this is 128 esto es 128 and the next is 0 y el siguiente es 0 y el siguiente es 0 y el siguiente es 20 y la máscara de subredes es 20 17 18 19 20 20 the first is the next to the network la primera es la siguiente la red ok the broadcast ok broadcast copy this para el broadcast just copy esto fill with number 1 viene con número 1 ok this is 128 plus 15 13 is 143 ok 128 más 15 31 43 143 128 más 15 155 255 255 255 255 and the last is one IP before the broadcast y la última es una IP antes del broadcast 254 254 ok So this is the first subnet Ok La primera subnet The second subnet Is the following La siguiente subnet es la siguiente 1, 0, 0, 1 Y 0, 1 y 0 Y use the same subnet mask Ok Use la misma masquera de subnet Remember The first We have The first subnet will have 4,094 hosts And the Second subnet will have 4,094 hosts Ok Recuerde que la primera subnet tiene 4,094 hosts Y la segunda subnet 4,094 hosts Ok Second subnet 128 plus 16 128 plus 16 144 124 0, 0 Same subnet mask 20 Es mi misma masquera de subnet 20 The third is One Twenty Next One IP next to the network Una IP después de la red Es la primera IP The broadcast Copy this Copia esto Sigue con number one Llega con número uno This is 128 Plus 31 128 Más 31 159 159 255 255 255 255 255 255 255 And the last IP Is one IP Before the broadcast Y la última IP Es una IP Antes del broadcast Ok Ok Ready Listo Assign the last usable IP before address of the second subnet to gigabit00 interface Unbranch Así genera la última dirección IP De la segunda subnet a la gigabit00 en branch Ok The last of the second subnet La última de la segunda subnet To gigabit00 Unbranch A la gigabit00 en branch The 20 subnet mask in decimal is 240 Asign the last of the third subnet to gigabit00 Asign the last of the third subnet to gigabit00 The same subnet mask La misma mascara de subred Document Documented Documented Ready Listo Configure branch With the addressing Configure branch con il direzionamiento Enable Enable Configure terminal Interface gigabit00 IP address Subnet mask Mascara de subred Ok The interface Is already activated La interfase ya está activada Ok Now For the Green LEDs For los LEDs verdes Gigabit01 Gigabit01 Ok Ready Listo Configure B1 With apropiated IP address Using the first available address Of the network To which it is attached Configure B1 Con la direzion apropiada Usando la primera direzion disponible De la red En la que está Conectada Ok This is B1 Ok Este es B1 Ok B2 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 Is placed On this network B2 Está única En esta red And this network Is this The gigabit01 Network En branch Is a red Is a star red Gigabit01 En branch Ok Look at the Default gateway Is the gigabit01 IP Veo la puerta de enlace Es la IP De la gigabit01 So B1 Is placed On gigabit00 Network Así que B1 Está ubicado En la Red De gigabit00 Ok And use the Thirds IP Of this network The third Available IP On this network Así que use La primera IP Disponible En esta red Ok This network This is the last 159 254 Esta es la última 159 254 And is the second subnet Use the thirds Y es la Segunda subred Puse la primera Use the thirds Use the Same subnet mask La misma Mascara subred And it's the Fargate way Is this Is a Portable Enlace System Ok Configure this On the PC Configure this On the PC Ok ready Listo Assign This IPv6 Address And this Another IPv6 Address To branch Gigabit00 And gigabit01 Respectly Assign Esta dirección IPv6 Y esta otra dirección IPv6 A la gigabit00 Y gigabit01 En branch Respectivamente This for gigabit00 This for gigabit00 Esto para gigabit00 And this another for gigabit01 And this another for gigabit01 Y esta otra para gigabit01 B2 V2 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 gigabit 0 un pv6 address prefix el prefijo gigabit 0 gigabit 0 1 v2 ready listo configure v1 and v2 with appropriate ipv6 addresses configure v1 y v2 con las direcciones IP version 6 apropiadas using the first available address of the network to which it is attached usando la primera edición disponible de la red a la que está conectado ok and v1 is connected to gigabit 0 and v2 is connected to the gigabit 0 1 v1 está conectado a la gigabit 0 0 y v2 está conectado a la gigabit 0 y v1 v2 is número 16 y v2 y v1 is connected and v1 is connected to the soy hHoo hho h2o oTe The first IP is in use, so use the second Para B2 En la primera está en uso, así que uso la segunda But remember to configure the The file gateway Recuerde configurar la puerta de enlace Es la primera Ok, ready, listo Ok, document and configure Document and configure B1, B1 B2, B2 Ok, ready, listo Configure HQ and branch with OSPF Routing for IPv4 according to the following criteria Configure HQ and branch with SPF IPv4, de acuerdo al siguiente criterio Ok Branch Assign process ID 1 Assign process ID 1 Exit router OSPF1 Advertise All attached networks Notifica todas las redes conectadas Do show IP route connected Network Wild card for 20 No, mascarinversa para 20 Use area 0 Use el area 0 Ok Do not advertise the link to internet No notifiquen el enlace a internet But the link to internet is connected to HQ So unbranch configures the 3 directly connected networks El enlace a internet está en HQ Unbranch configures las 3 redes directamente conectadas Ok 144 144 Wild card for 30 La máscara inversa para 30 Configure appropriate interfaces as passive Configure las interfaces apropiadas como pasivas LAN interfaces Las interfaces LAN Configure las redes conectadas como pasivas Configure las redes analogy Configure las redes sociales Configure la Ok, did not configure the link connected to internet This link No configure el enlace conectado a internet, este enlace This link, este enlace Advertise this through networks Notificates tres redes Wildcard for 18 Más que la inversa para 18 Area 0 Area 0 De 64 Más 64 Wildcard for 30 Más que la inversa para 30 Ok, enter Passive interfaces Interfaces pasivas Ok, the adjacency is down La adjacency esta hecha The passive interfaces are the LAN interfaces Las interfaces pasivas son las interfaces LAN Ok Set an IP before the file route on HQ Which directs traffic to serial one interface Internet And redistribute the route to branch Establezco la ruta por defecto en IPv4 En HQ que direccione el tráfico hacia la interfase serial 1 Internet Redistribuya a router branch exit IPv4 The default route Ruta por defecto Serial 1 Can redistribute two branches Redistribuya branch Router ospf1 Default information originate Exit Ready List Ok Design an IPv4 name and access list HQ server To prevent any computers Attached to gigabit 00 interface Of the branch router From accessing the HQ server .pka Another traffic is permitted Configure the access list On the appropriate router Applied on the appropriate interface And in the appropriate direction Design an IPv4 Lista de acceso nombrada IPv4 HQ server Para prevenir que cualquier computadora Conectada a la gigabit 0 En el router branch acceda A hqserver.pka Cualquier otro tráfico es permitido Configure la lista de acceso En el router apropiado En la interfase apropiada Y en la direccion apropiada Ok Remember that v1 Is in the gigabit 00 network Acuerdo que v1 está en la red gigabit 00 So this is the source And this is the destination Así que esta es el origen Y esta es el destino You can configure the access list On the gigabit 00 interface On incoming traffic Ok This label Of gigabit 01 Is for the switch Ok Así que usted puede configurar La lista de acceso En la gigabit 00 De entrada Esta etiqueta es del switch Gigabit 01 Ok Branch Exit Ok IP access list Name it access list List access en umbrella And this access list It will be extended because you need to specify the source and destination Pero esta lista de acceso debe ser extendida porque tienes que especificar el origen y el destino Extended The name, case sensitive, el nombre, respeto mayúsculas y mayúsculas, es HQ Server Ok Any computer on gigabit 00, cualquier computadora en la gigabit 00, deny IP from any, negar el IP desde cualquiera To this server, HQ Server, .pk, este servidor, .hqserver.pk, this IP, esta IP Host Ok Deny IP traffic from any source to this host as the destination Negar el tráfico IP desde cualquier origen a este destino Ok Another traffic is permitted, cualquier otro tráfico es permitido Permit IP from any to any Ok Configure on the gigabit 00 interface and incoming traffic Y aplicar el gigabit 00 de tráfico entrante Interface gigabit 00 IP access group HQ Server, case sensitive, HQ Server, respeto mayúsculas y minúsculas, in, incoming Ok Ok Ready list of design IP before name and access list branch server to prevent any computer Attached to the gigabit 00 ceo interface and HQ router from accessing the http and https Service on branch server, all of our traffic is permitted, configure the access list on the Appropriate router, apply it on the appropriate interface and in the appropriate direction Diseñe una lista de acceso nombrada IPv4 branch server para prevenir que cualquier computadora Ahora conectada a la gigabit 00 en HQ acceda a los servicios http y https en el servidor branch Cualquier otro tráfico está permitido, configure la lista de acceso en el router apropiada, aplíquenla en la interfaz apropiada y en la dirección apropiada Ok, gigabit 00 en HQ es esta So, is this network, así que es esta red Ok This is the gigabit 00 en HQ This is the source and this is the destination Este es el origen y este es el destino And you need to configure an extended named access list because You need to specify the source and the destination Así que usted tiene que configurar una lista de acceso nombrada extendida porque usted tiene que especificar el origen y el destino And you can configure a gigabit 00 en HQ And you can configure a gigabit 00 en HQ Incoming traffic Y esto puede especificarlo en la gigabit 00 en HQ de tráfico entrante Ok IP access list Branch server Extended 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 Ok Prevent any computer Prevenir cualquier computadora Deny IP TCP Ok Use an extended Because you will block the TCP services for HTTP and HTTPS Deny TCP Use una lista extendida porque tiene que bloquear TCP para HTTP y HTTPS Deny TCP from any host Desde cualquier host To branch server Servidor branch This IP Esta IP Host Deny TCP Deny TCP From any host To 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 the server Never traffic TCP Desde cualquier origen Al servidor And use the port AD for HTTP User port 80 Para HTTP And the L 443 For HTTPS Y el 443 Para HTTPS All other traffic is permitted Cualquier otro traffic es permitido Permit IP from any to any Ok And apply it on the gigabit 00 on HQ Incoming traffic Y aplicarlo en la gigabit 00 de HQ en tráfico entrante Exit interface gigabit 00 IP access group Branch server incoming traffic Trafico de entrada Ok Ready Listo And when finally design an IPv6 access list name it no dash v1 to prevent any IPv6 traffic originating on v1 to reach the branch server.pka No traffic should be permitted from v1 to branch server.pka Apply the IPv6 address to the most appropriate location Interface and direction Diseño una lista de acceso nombrada IPv6 no-b1 para prevenir cualquier tráfico originario de B1 hacia el servidor branchserver.pk. Ningún tráfico debe ser permitido desde B1 al branchserver.pk. Aplique la lista de acceso IPv6 al lugar más apropiado, interfase y dirección. Ok, B1 es el destino, B1 es el origen, branchserver es el destino. Ok, if you remember, this is the source, B1, and this is the destination, the server, recuerde, este es el origen, B1, y el destino, el servidor. You can configure the access list on this gigabit 0.0 on branch on incoming traffic. Usted puede configurar la lista de acceso en la gigabit 0.0 de tráfico de entrada en branch. Or you can configure the access list on the gigabit 0.1 on outgoing traffic. O puede configurar la lista de acceso en la gigabit 0.1 de tráfico de sonido. Ok. I will choose the gigabit 0.1. Ahora, usaré la gigabit 0.1. Exit. But first of all, set the access list, pero primero establezco la lista de acceso. IPv6, access list, the name is now-b1, now-b1. No traffic should be permitted from B1 to the server. No tráfico de ser permitido desde B1 al servidor. Deny IPv6, all traffic, todo el tráfico. From host, B1, desde el host, B1. Ok. B1, IPv6 address, B1, IPv6, B1, IPv6. Ok. And the destination is the host, the branch server. Destinos and host, branch server. Ok. Deny IPv6 traffic from B1 to the server. Negado del tráfico IPv6. Negado del tráfico IPv6 de B1 al servidor. But there is, here at the end, the implicit deny IPv6 any to any. And that will block, and will block all the traffic. So you need to add the permit IPv6 from any to any. Ok. Ok. Aquí al final habrá un deny IPv6 any to any implícito que bloqueará cualquier otro tráfico. Así que usted tiene que agregar, permitir, IPv6 de cualquier origen a cualquier destino. Ok. Exit. Ok. Apply it on gigabit 01 outgoing. Aplíquelo en gigabit 01 de salida. Ok. Use the filter traffic keyword. Usa la palabra. Filter. Traffic. Filter. The name of the access list, el nombre de la lista de acceso. Out. Out. Going. De salida. Ok. Out going. This is the source. This is the destination. Here is out going. De salida in here. This is el destino. Aquí es de salida. Enter. Ok. 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 One hundred of one hundred. Cien de cien. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you all, Kelly. Take care, Whiche would be decided on? Adios? Gracias por ver el video.